Ya estamos de vuelta, son 8.33 y comenzamos también nuestro momento más esperado de pauta de análisis. El momento de la semana, claro. Y también de la semana, porque tenemos a nuestros panelistas, Gonzalo, Cortés y Carlos Zominami. Y me gustaría, bueno, primero darles la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No los habíamos visto. Hola, muy buenos días. Muy bien, buenos días. Y yo creo que ya que venimos con viento de cola, como se decía antes, estamos entrevistando a Juan Sutil, porque es interesante ver qué está pasando en esta relación gobierno-empresarios. Hay un claro tensionamiento, Juan Sutil decía en esta entrevista reciente aquí en Radio Pauta, de que el gobierno de alguna manera decía una cosa y hacía otra, y explificaba. Pero lo que estamos viendo es que no solamente él. Han habido en estos días declaraciones bien duras respecto del gobierno. ¿Cómo lo ven? ¿Esto es la cristalización de una tensión que ya estaba? Y me gustaría partir por Carlos Zominami, porque en su minuto Ricardo Lagos Escobar también tenía esta tensión con los empresarios. Susto, absoluto. Era su delfín en ese tiempo de Lagos. Y terminó siendo, dicen, el más amado por los empresarios. Sí. Bueno, la relación con los empresarios es siempre una relación compleja, una relación que está sometida a tensiones. Cuando Juan Sutil, yo lo venía escuchando, dice, no, los empresarios siempre estamos velando por el interés nacional, por la patria. Bueno, todos dicen lo mismo. Todos decimos lo mismo y yo creo que asumamos que cada cual lo dice con una buena intención. Puede ser. Pero no es menos cierto que los empresarios también defienden sus propios intereses, tienen intereses que son corporativos, tienen además una cierta visión. Yo creo que en el caso de Chile hay una especie de sobredimensionamiento del papel de los empresarios, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasó en el tiempo de dictadura. Los empresarios sienten que son ellos los constructores del país, sienten que ellos sacaron adelante la economía chilena, hicieron un tremendo esfuerzo, no cabe la menor duda. Pero me parece a mí que hay un papel que está sobredimensionado. Ellos creen que son el eje, el motor impulsor. Ahora, ¿la conceptación le dio también un poco ese rol? No, no, no. Nosotros les dijimos que queríamos establecer relaciones sanas, relaciones de colaboración con ellos. Les dijimos también algo muy importante a los empresarios chilenos. Cuando estaban amenazando con arrastrar los pies, con que no iban a invertir, les dijimos, mire, hay un mundo que nos está mirando, está lleno de empresas, de inversionistas extranjeros que no quisieron venir en el tiempo de dictadura y que pueden venir en el tiempo de democracia. Si ustedes no hacen eso, van a venir ellos y les van a pasar por encima. Entonces, yo creo que siempre la relación, para terminar, la relación con los empresarios también es una negociación. Hay que construir esa relación. Exactamente, donde ellos entregan en la medida en que también sienten que las condiciones sociales lo obligan a ellos a entregar. No son simplemente monjas, no son altruistas, no hacen... Son el padre Hurtado. No son el padre Hurtado, en absoluto. Gonzalo Cordero. Uy, hay tanto que... Sí, hay tanto. Por eso el tema es muy bueno. Por eso el tema es muy bueno. Si uno lo gira, tiene mucha conversación. Efectivamente, elegir por dónde partir. A ver, primero yo creo que es conceptualmente muy equivocado comparar el gobierno del presidente Lago con el gobierno actual, o comparar la figura del presidente Lago... Pero a los comienzos de Ricardo Lago, Gonzalo era eso. Sí, yo me acuerdo de haberlo entrevistado tantas veces y él tenía esa percepción, el propio Lago, de que tenía una animadversión empresarial. Si tú me dejas contestar. Por supuesto. Solo tenía que hacer el punto. Tenía que hacer el punto. Si tú me dejas hablar, Claudio. Episodio 2. Mira, el tema creo yo es el siguiente. Respecto al presidente Lagos existía, y no lo digo en sentido peyorativo, existía un prejuicio. O sea, el presidente Lagos era el primer presidente socialista que volvía a la moneda después del gobierno del presidente Allende. Y existía, por lo tanto, el temor, la aprehensión, como tú lo quieras decir, que el presidente Lagos iba a hacer un revival, iba a volver a... Era el retorno de ese socialismo. Y en realidad fue completamente distinto porque el gobierno del presidente Lagos fue un gobierno que se insertó en lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Y lo más importante, se insertó en el consenso que Chile tenía en ese momento. O a lo menos el consenso que abarcaba a todo el sistema político formal. Que era el de entender que había caído el socialismo real, había caído el muro de Berlín, que ese proyecto que el presidente Allende había encarnado alguna vez había fracasado estrepitosamente, estaba muerto y ya no va más. Y que hoy día estábamos en otra cosa. Y rápidamente el país se dio cuenta que el presidente Lagos encarnaba esto. Además fue un presidente muy republicano. Yo valoro mucho que él mostró que era posible que se podía ser de izquierda, se podía ser socialista y al mismo tiempo tener respeto por las instituciones republicanas. Ser muy republicano. Cosa que no había sido el gobierno del presidente Allende. De denunciar la democracia burguesa y todas esas cosas. Entonces, pero eso se vio sobre la marcha, se vio andando. Y yo creo que ese país que el presidente Lagos encarna también, que el presidente Frey, que el presidente Ilwin, que fue un periodo muy virtuoso de nuestro país, a mi juicio termina con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet, recordémoslo, su origen está en la izquierda extraparlamentaria. Esa izquierda que en esos primeros gobiernos de la concertación, esa izquierda no formaba parte del sistema político formal. Estaba afuera. Por eso se le llamaba extraparlamentaria. Esa izquierda nunca formó parte de ese consenso. Pero la presidenta Bachelet no viene de ahí, Gonzalo. ¿Cómo? No viene de ahí, Gonzalo. ¿Quién? ¿La presidenta Bachelet? Por supuesto que sí. La presidenta Bachelet en el año 88 no votó en el plebiscito. Estaba en el MDP. Entonces, el punto mío es que ese consenso que existió en Chile se empieza a romper a partir del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Por eso cuando a mí me dicen que el país quiere consensos y reclaman que haya acuerdos en el Congreso entre gobierno y oposición hoy día, a mi juicio se pide una cosa que no tiene sustento. Porque el consenso que había en los fines de la sociedad permitía que hubiera acuerdos en los medios. Ese consenso existió en los primeros gobiernos. Ese consenso hoy día está roto. El presidente Boric busca fines completamente distintos. Pero no llegó diciendo otra cosa. ¿Perdón? No llegó diciendo otra cosa. Llegó diciendo esto. Eso mismo, claro. Ha cambiado ahora. Ahora ha cambiado, claro. Claro, pero es que ahí es donde yo tengo una interpretación y no quiero monopolizar la palabra. El presidente Boric a lo que se ha enfrentado no es a un cambio de opinión. Se ha enfrentado a un fracaso. Su proyecto ha fracasado estrepitosamente. Le quedan dos años de gobierno que se ven eternos. Entonces yo creo que el presidente y todo su gobierno está en la contradicción de lo que ellos querían hacer y el fracaso de lo que han hecho. Déjame poner un punto para darle la palabra a Carlos. Agregar un punto a esta sopa que tiene muchos, ¿cierto? Muchos pelos. Es decir, muchos ingredientes. Muchos ingredientes, en realidad. Porque no son malos, pero que hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando se habla, y lo decía también Juan Sutil, que en el fondo Chile había avanzado y se habla mucho, ¿cierto?, de los 30 años y que lo que se perdió, dice Gonzalo, es ese consenso se rompió. Pero también tenemos que hacernos cargo de que eso no fue porque sí, de que había una deuda o una sensación, no se inventó, de que había una deuda de justicia social, de mejor distribución del ingreso. Hubo un estallido social que más allá de que pueden haber teorías conspirativas de quién lo organizó o quién lo orquestó, había, y todos lo reconocen, una especie de sensación de injusticia muy grande. Los propios empresarios, cuando uno revisa las declaraciones de 2019, dicen, esto es responsabilidad de todos, tenemos que cambiar la forma en que estamos enfrentándonos. Vimos declaraciones del tipo, tenemos que meternos en la mano de los hijos hasta que duela o algo así. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? O sea, es como que ahora se dice, por algo llegamos también a este punto. Y la gente eligió a Gabriel Boric también por algo que probablemente tiene relación con eso. Entonces, ¿cómo no hacemos cargo de eso? Cuando me lo que a mí yo te voy a decir que todo lo que tú acabas de decir yo creo que está equivocado. Está equivocado. A ver, Carlos y Nami. Bueno, dos cosas. La primera a mí, la verdad es que, escuchando a Juan Sutil y también un poco a Gonzalo, da la sensación de que la memoria es demasiado corta, Gonzalo. Tuvimos un tremendo estallido del 19. Hoy día se dice, no, todo esto fue el octubrismo, fueron unos grupos, hubulcha, fueron los venezolanos y los cubanos que armaron esto, en consecuencia de que se juntaron en Plaza Italia, en Santiago, solamente un millón y medio de personas. En ese momento fue, creo que hay una columna bien interesante de Matamala, que les recuerda las cosas que decían en ese momento. El presidente Piñera diciendo, pero mire qué bueno cómo la gente se manifiesta para los efectos de poner el dedo sobre la llaga y tenemos que cambiar estas cosas. La vocera de gobierno decía, fue una manifestación maravillosa. Estamos hablando del año 19. Fue tan la profundidad de eso que nos sentamos todos, se sentaron todas las fuerzas políticas, con muy pocas excepciones, a discutir algo tan importante como hacer una nueva constitución, porque sentíamos que ese pacto del cual tú hablas, ese pacto estaba roto, ese pacto ya estaba superado por los acontecimientos. Entonces me parece a mí que no se puede hacer amnesia respecto de esto. Y segunda cosa, el tema, yo creo que es evidente que el gobierno ha tenido que ajustarse, el gobierno ha tenido que introducir el cambio muy importante. Entonces, yo encuentro que es como que la buena onda, uno diría, pucha, qué bueno que la gente cambió, qué bueno que entendieron que gobernar, que otra cosa era con guitarra, como dice el presidente, y valorar eso. Entonces dicen, no, pues, no. Es que ustedes decían esto y ahora están haciendo esto. Entonces, hay algo como destructivo, Gonzalo. Hay algo, yo creo que hay que, yo soy bien crítico de muchas cosas del gobierno, pero cuando veo que el gobierno cambia, que se ajusta, que tratan de hacer un esfuerzo, dicen, el ministro Marcel le pone por delante los criterios de responsabilidad fiscal, el ministro Grau dice, vamos a cambiar la permisología, vamos a hacer que los proyectos de inversión se aprueben más rápidamente, bueno, valoremos eso. Entonces dicen, no, porque ustedes decían otra cosa. Entonces, están permanentemente en algo que como que no tiene salida. Gonzalo Cordero. A ver, esto yo lo he discutido muchas veces, el tema del 2019. Aquí hay una interpretación que es un poco la esboza, la manera en que introduce el tema Laconi y también Carlos, que es decir, mire, aquí hubo un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo generó tantas desigualdades que el año 2019 esto explotó. Cuando uno mira los números del país, cuando uno mira lo que pasó en el país durante el periodo que va básicamente del 85, 86, hasta el 2015, uno se da cuenta que este país pasa de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser líder de América Latina, a ser el país que está más cerca del desarrollo en América Latina. Pero si nadie lo discute. El que tiene mayor nivel de desarrollo humano en América Latina. Entonces uno dice, ah, entonces, como nos convertimos en eso, es que terminamos en la violencia y en el estallido. No, por supuesto que no. Eso no es, por supuesto que puede escargar. Hace esa descripción de ese periodo, y en ese mismo momento entonces alguien como tan importante en el mundo de ustedes como Andrea Alamán decía que tenían que desalojarnos. Porque hay algo que no se condice, no funciona el pulso con la orina. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, ahí. Déjame, déjame. Acérquese al micrófono mejor. Está bien, está bien. Lo que yo quiero decir es que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet introduce reformas que son desastrosas. El consenso termina en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces uno, aquí la pregunta es, para mí, es bien simple. Aquí, este malestar, ¿lo generaron los 25 años de crecimiento? ¿Los 30 años de crecimiento? ¿O lo generaron los primeros 5 años de un estancamiento brutal en que el país se frenó de una manera salvaje? Sí, en el cual todo lo que se había construido en Chile, que dependía de un nivel de crecimiento estable y sostenido, para que las personas pudieran ir cumpliendo sus expectativas de incorporarse a los beneficios del mercado y de la libertad económica. Eso se frenó de un momento a otro. Y esto vino aparejado, además, con un periodo de un cambio en el discurso político que fue brutal, porque el cambio en el consenso se expresó en el cambio en el consenso discursivo. Entonces la presidenta Bachelet y la izquierda en general empieza a describir un país autoflagelante, empieza a describir un país de abusos, un país en el que... Es decir, que la desigualdad era brutal. Aquí se decía como nada que Chile era el país más desigual del mundo. Cosa absurda. Pero convengamos que hay muchos... Perdón, pero déjame... Es que déjame... Es que para que hagamos un diálogo, ya. Para que hagamos un diálogo, que convengamos que hoy día uno podría mirar el espectro y se daría cuenta que hay muchos análisis todavía en curso respecto de lo que significó el estallido social. Todavía no hay una verdad unívoca. Y nunca la va a ver, porque yo estoy dando la versión mía. Claro, pero en esa versión, para rescatar algo que sea lacónico y que me parece importante, en esa versión, en el 2019, hubo un mundo empresarial que dijo chuta, aquí hay algo que no estábamos viendo y vamos a meternos la mano al bolsillo. Es decir, hubo un reconocimiento en ese gesto que fue amplio y en ese tiempo Juan Sutil tenía un rol importante a nivel gremial y fueron muchos los empresarios, Andrónico Luxis también, que hicieron un reconocimiento y decir, a ver, a ver, a ver, aquí algo no estábamos viendo bien. Sí, claro, como suele ocurrir con la elite chilena complejada. Estar equivocado nomás. Si yo no tengo, ¿por qué estar de acuerdo con los empresarios? Si esto es tan simple, para mí es tan simple como eso. Entonces, y les digo una cosa más, con el estancamiento que tiene Chile, ese malestar social lo estamos incubando de nuevo. Bueno, puede ser. Y vamos a volver a llegar al mismo malestar social, que seguramente se va a expresar de otra manera. Pero ustedes creen que 10 años más de crecimiento al 2%, en los años buenos va a ser el 2,5%, con los problemas de inseguridad que tenemos, con los problemas de educación que tenemos. ¿Ustedes creen que en unos años más no vamos a estar de nuevo en una caldera? Pero claro que vamos a estar. Pero tú estás reconociendo en tus palabras, Gonzalo, que hay un malestar. Más allá de por qué sucede, si es culpa de, como tú dices, ¿es responsabilidad de los 30 años de crecimiento o es responsabilidad del segundo gobierno de Michel Bachelet? Más allá de quién sea la responsabilidad, que entiendo tu punto, reconozcamos que había un malestar, ¿no? Pero es obvio que sí. No, pero es que parece que a veces... No, 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 pero si el punto... Se lo olvida. Pero si tú ves un millón de personas en la calle, si tú ves todo eso, entonces... Algo hay. Pero, pero... Claro, algo hay. O sea, perdón por el francés, pero tendría que ser pelotudo para no darme cuenta de eso. La diferencia no está ahí. La diferencia está en la interpretación, en la causa. ¿Qué es lo que provocó eso? Pero a mí me parece que este es un punto de acuerdo bien importante. Así como tenemos una diferencia en la interpretación de las cosas hacia atrás, creo que es muy importante entender de que aquí ninguno de los problemas que se plantearon en el momento del estallido han sido resueltos. Incluso, en algún sentido, la gente está más mal ahora que antes. Esa es la verdad. En varios sentidos. En varios sentidos. En pensiones no hemos logrado avanzar, salió el Pilar Solidario, la PGU, pero la verdad es que una gran cantidad de los pensionados siguen esperando que las cosas se resuelvan, los jóvenes endeudados siguen esperando que se resuelvan los problemas de la deuda del CAE y así. Tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de inseguridad y yo estoy de acuerdo con Gonzalo en ese sentido de que si aquí no somos capaces de ponernos de acuerdo para, uno, tener una economía que sea más dinámica porque una economía que crece al 1,5% es una economía que no logra resolver los problemas sociales. Eso es así de claro. Entonces, veamos qué es lo que hacemos. Cómo reformamos el sistema político para que este pueda también responder de una manera que hoy día no está respondiendo a la inquietud de la gente, expresando las grandes corrientes de opinión que están en el país. Entonces, yo siento que esa es una discusión que es muy constructiva. Así como la discusión sobre el pasado es difícil y nos separa, podemos tener un punto de convergencia en este otro tema. Sí, Carlos Mirame, pero siempre las conversaciones están empalmadas. En la vía personal como en la vía pública, el pasado y el presente siempre hay un punto de vértice que explica lo que pasó y que proyecta lo que viene. Entonces, la pregunta hoy día es que aquí hay un gobierno que le quedan dos años por delante. Gonzalo Cordero decía, no sé cómo van a llegar cuando ven dos años por delante, es como ver el infinito. Y esos dos años por delante van a ser decisivos en temas que son claves y angulares en la vía cotidiana en las personas. No quiero ser populista en esto, pero es que efectivamente la ciudadanía lo está pasando mal y uno va a veces de un congreso encapsulado en sí mismo con sus propias payaserías, quizás también podríamos decir que hay un empresariado encapsulado también en sus propias necesidades y un gobierno encapsulado en sus propias dinámicas. Entonces, ¿quién finalmente aterriza aquí en una percepción de que habría que llegar a estos acuerdos que ustedes dicen que tenemos? Pero para que hable Gonzalo. Sí, Gonzalo la puede retomar. Yo lo que siento es que en los últimos, no sé, 10, 15 años entramos en un sistema, a alguien le tomo una expresión, no la inventé yo que me parece una muy buena expresión, entramos en un sistema de alternancias que son buenas en democracia pero las alternancias son destructivas en lo que hemos entrado en el último tiempo. Entonces, yo, Gonzalo, creo que es muy importante que a ver si durante estos dos años que restan puede haber un cierto comportamiento de la oposición que no en la eventualidad que es una probabilidad alta, que hay un gobierno de derecha a partir del 26, 26, Digo, en la medida en que hay una probabilidad alta, que haya nuevamente una alternancia, que esa alternancia no sea destructiva porque si no aquí se van creando las condiciones para que las oposiciones simplemente se le vayan al cuello al gobierno y no lo dejen gobernar. La alternancia no es destructiva cuando la alternancia se da sobre la base de un consenso de un proyecto común de sociedad y cuando digo consenso es un poquito exagerado porque ninguna sociedad propiamente tiene obviamente un consenso pero tiene un acuerdo muy mayoritario. Cuando la sociedad tiene un acuerdo muy mayoritario del proyecto de sociedad entonces la alternancia es muy virtuosa. Cuando en cambio tú estás alternando entre distintos proyectos de sociedad, cuando tú estás alternando entre el chavismo y la democracia liberal y yo sé que esto es brutal decirlo pero al final el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio que son el eje de este gobierno son eso son chavismo lo reconozcan más lo reconozcan menos la constitución que ellos redactaron la constitución que ellos llamaron a aprobar es una constitución chavista y ahí estaba el proyecto de sociedad que ellos le ofrecían al país. Es muy difícil que tú puedas tener una alternancia constructiva cuando son alternancias entre proyectos completamente distintos y aquí a mi juicio quien tiene que jugar un rol muy importante es el Partido Socialista Partido Socialista que fue el eje de una buena parte de los gobiernos de la concertación antes lo había sido la democracia cristiana y que hoy día se entregó a una cosa a una cosa a ratos patética con este grupo de jóvenes del Frente Amplio y con el Partido Comunista no es contrapeso es comparsa y no ha significado ningún equilibrio real el gobierno al que entraron yo habría preferido que no hubieran entrado y hubieran sido un equilibrio para el país pero están en los cargos más importantes en el Ministerio de Hacienda de Hacienda está la Ministra Toá o sea están teniendo un rol claro pero es que los gobiernos la política se funciona en relación con el poder y no con los cargos si aquí lo importante es para dónde va el país y yo creo que ellos podrían haber sido un gran equilibrio desde fuera del gobierno y lo habría preferido porque no lo han sido desde dentro del gobierno esa es mi apreciación nos queda poco un minuto para que se haga cargo de para que responda un socialista histórico como es el dominante no reiterar esto que es muy importante tener un sistema de alternancias creo que los gobiernos que los gobiernos las coaliciones que se eternizan en el poder finalmente terminan de gastar como fue el caso de la concertación luego de haber gobernado así 20 años creo que es la única alianza política que gobernó durante tanto tiempo en el país y con buenos resultados ahora yo creo que es cierto que el socialismo tiene una responsabilidad muy importante ahora yo creo que la ha estado ejerciendo el socialismo ha hecho una revisión también muy drástica de su propia de su propia historia fue un partido díscolo fue un partido que no supo entender el proyecto del presidente Allende y me parece a mí que también no fue parte de la solución a los problemas que estaban planteados en esa ocasión sino que fue más bien parte de los problemas en ese sentido creo que ha habido una revisión importante y siento que el socialismo tiene hoy día la responsabilidad de ver cómo durante estos dos años que restan hay un cierto cambio de switch se pueden generar algunos acuerdos que muestren que en este país pueden haber sistemas de alternancia que no sean destructivos que podamos ir a resolver algunos de los problemas que están planteados y que son dramáticos podríamos seguir conversando toda la mañana este tema porque está buenísimo son 855 pero tenemos la petición formal de nuestros editores de que estamos pasados oye solamente quiero dejar no no como pregunta planteado una cosa para que la volvamos a analizar pero está saliendo y apareció hoy día los primeros datos de la encuesta bicentenario 2023 pensando en el diagnóstico que están haciendo los dos y es bien impresionante porque hay una una sensación masiva de pesimismo de que hoy día la situación de la gente es peor a la de antes o sea se ve más lejos la casa propia etcétera la sensación de inseguridad y sobre todo el gran problema con la migración y las consecuencias que tiene la mayoría de los chilenos encuestados más del 86% dice que hay demasiados migrantes y que está esto es se relaciona directamente con el aumento de la inseguridad cristaliza probablemente esta encuesta solo que las encuestas vienen diciendo hace ya un largo rato solo que esta encuesta es más grande más profunda territorialmente el trabajo que se hace pero es lo que todos venimos notando hace ya un largo rato 856 Gonzalo Cordero Carlos Ominami un gustazo como cada jueves muchas gracias igualmente buen fin de semana que estén bien